Lo primero de todo, evidentemente, agradeceros que hayáis venido esta mañana, casi sin previo aviso, después de la celebración del primer pleno de la Corporación Municipal, a la apertura de la piscina municipal de Trujillo. Decir que para mí es una satisfacción el poder esta mañana ya poner en uso para los trujillanos y trujillanas y los visitantes que vengan esta instalación municipal. Sabéis que era nuestra intención que el pasado domingo hubiera estado ya en uso, si lo estuvo la piscina de Huertas de Ánima, pero esta por cuestiones de última hora no pudo ponerse en marcha. Nuestro compromiso fue que cuando estuvieran las condiciones óptimas, que cuando se realizaran los exámenes técnicos oportunos, cuando nosotros estimáramos que la piscina estaba para que los trujillanos y trujillanas pudieran empezar a disfrutar de ella, la íbamos a poner en marcha. Y hoy, gracias a Dios, podemos decir que la piscina de Trujillo está en perfectas condiciones para que los bañistas empiecen a disfrutar del verano en estas instalaciones. Sabéis que hemos hecho público y además lo podréis ver que la piscina tiene unas carencias estructurales que incluso las últimas reformas hechas hasta hace escasamente 10 o 15 días no han paliado ese problema. Esperemos que no surja la situación que se planteó el pasado año, pero sí que es cierto que nos podemos encontrar con algún problema, pero yo creo que ya menor a lo largo de la temporada de baño. En cualquier caso, yo quiero invitar a los trujillanos y trujillanas que disfruten de su piscina. Hoy vamos a mantener ese día de puertas abiertas que prometimos que íbamos a hacer el domingo. Sé que no ha habido comunicación formal, pero yo espero que la voz a partir de ahora se empiece a correr, que la piscina ya está en condiciones óptimas para bañarse y para disfrutar de estas instalaciones. Y también anuncio que el próximo domingo va a ser también una jornada de puertas abiertas para todos los trujillanos y trujillanas que el pasado domingo, bueno, pues yo creo que se quedaron con las ganas de disfrutar de nuestra piscina municipal. Ha sido un proceso difícil. Yo quiero felicitar desde aquí al nuevo concejal de deportes, a Julio Bravo, por el trabajo que ha realizado para que estas instalaciones estén en perfecto estado. Nos las encontramos en unas circunstancias francamente difíciles. Y ahora lo que toca es cruzar los dedos para que el verano pase de la mejor manera posible y a partir del mes de septiembre nos tendremos que sentar todos para analizar qué es lo que queremos hacer con estas instalaciones, porque lo que no podemos seguir haciendo es pequeñas reformas que suponen un coste muy grande para el ayuntamiento. No en vano llevamos ya entre este año y el pasado cerca de 100.000 euros en arreglo y la piscina sigue adoleciendo de efecto. Hay trocitos ya de pintura que se han levantado, me garantizan que no va a ser ni mucho menos igual que el pasado año. Pero en cualquier caso, hay que empezar a analizar a partir del próximo año cuál va a ser la nueva situación de la piscina municipal. Aprovecho también mi presencia aquí esta mañana, junto con el concejal de Juventud, al que también felicito por el trabajo que ha venido haciendo, para presentar las actividades de verano, las actividades infantiles para el verano 2011 que el Ayuntamiento de Trujillo ha puesto en marcha para este año. También trabajadas contra reloj, escasamente desde el pasado lunes, una semana y media para ponerlas en marcha. Vamos a intentar mantener los mismos servicios que se mantuvieron el año pasado. Vamos a tener en el mes de julio dos campamentos urbanos, uno del 11 al 15 de julio y otro del 25 al 29. Los destinatarios son los niños y niñas de esta ciudad, o que estén pasando esos días de verano aquí con nosotros de entre 6 y 10 años. El horario es de 9 y media a 2 y media y el precio es 15 euros. Se podrán inscribir a partir del 27 de junio en las dependencias de la Oficina de Información Juvenil. Solo se podrán apuntar dos niños por adulto, a no ser que demuestren que son más de tres hermanos en la familia. El precio es de 15 euros y se realizarán actividades deportivas, recreativas, lúdicas, formativas, culturales. Yo creo que un amplio espectro de actividades, manteniendo esos campamentos de verano con un precio razonable para que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Vamos a mantener también el servicio de bibliopiscina, del 27, que va a ser para todo el público en general que asista a las piscinas municipales. Si no me equivoco, del 27 al 1 de julio en la piscina de Trujillo y del 4 al 8 de julio en la piscina de Huertas de Ánima. Y pedimos desde aquí a los ciudadanos que tengan libros o juegos ya un poco en desuso, bueno, pues que los traigan a la Oficina de Información Juvenil para que los niños puedan también disfrutar de esas actividades con el menor coste posible. Y luego a lo largo del mes de agosto tenemos dos actividades que yo creo que son muy importantes y de hecho invito al responsable de una de las actividades que nos acompañe en esta declaración a los medios públicos. Vamos a tener talleres infantiles tanto en Trujillo como en Huertas y serán del 1 al 15 de agosto, habrá talleres infantiles, los martes en Belén, los miércoles y viernes en Trujillo y los jueves en Huertas de Ánimas. Para niños de 6 a 12 años con horario de 5 y media a 7 y media de la tarde. Esos talleres infantiles evidentemente van a estar coordinados por la propia Oficina de Juventud y un proyecto importante, vamos a ofrecer a los trujillanos y trujillanas la posibilidad de asistir a un campamento en Perales del Puerto, en Sierra de Gata, para niños de entre 8 y 14 años, que para cualquier tipo de información, ahora ya Coque, el responsable de ese campamento, os hará más información, para que los niños y niñas de Trujillo tengan la oportunidad desde nuestra ciudad de disfrutar de una jornada lúdica en otro lugar distinto. Por lo tanto, en la medida de nuestras posibilidades, siendo muy conscientes de los recortes que tenemos que hacer, hemos intentado mantener unas actividades lúdicas durante el verano, hemos aprovechado ya que estábamos hoy aquí en las instalaciones municipales de la piscina, que es donde se van a realizar la mayoría de estas actividades, para ponerlas en marcha. Y bueno, pues nosotros lo que esperamos es que los padres y madres y los niños se animen a participar en todas estas actividades. Están hechas para ello, especialmente, y por lo tanto, yo lo único que digo es que estoy muy satisfecho con el trabajo de ambos confejales en sus áreas, porque estos eran dos temas que teníamos encima de las mesas desde el primer día, que había que solucionarlos con rapidez, y a día de hoy puedo decir que hemos superado la prueba, creo que con un notable éxito. Por lo tanto, nada más, muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Una pregunta sobre los campamentos. ¿Se tira de personal del ayuntamiento? ¿Se contratan gente? ¿Sobre qué campamentos? ¿Sobre los urbanos? No, se van a hacer con el personal que hay en el ayuntamiento, única y exclusivamente. De hecho, sé que el año pasado el campamento duraba en jornada de mañana y tarde. Sí, este año lo que hemos intentado es dar pie a la mañana, porque vemos que cuando los padres necesitan ese tiempo, entonces hemos ampliado el horario de mañana y hemos eliminado la comida, que suponía un coste elevado y que aparte de eso, pues hacía que tuviéramos que contratar más monitores para el tener a los niños en ese sentido. Con lo cual va a ser con personal exclusivamente municipal. Se van a prestar los mismos servicios, excepto que los padres lo que menos reivindicaban era que atendiéramos a los niños por la mañana y por lo tanto esa es la línea en la que nosotros nos hemos mantenido. ¿En qué horario entonces va a ser? El horario de los... Dos y media. Dos y media. Dos y media. ¿Y se hace? Sí, cuatro días, durante una semana, ¿no? Cinco días. Cinco días. Cinco días. El año pasado y muchos padres están pendientes de... Bueno, trabajan y demás, y era una solución por las mañanas a tener esos cinco días a sus hijos. Vamos a tener, sí, dos semanas, si no me equivoco, bueno, pues lo dice claramente, del 11 al 15 y del 25 al 29 de julio serán esas... Exacto, de lunes a viernes, efectivamente. Y luego el campamento en Perales del Puerto lo hacemos en colaboración con la Asociación de Ocio con la Escuela de Formación y Tiempo Libre 1 a 1, de la que Coque, bueno, pues ahora os informará de todas esas cuestiones. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy Coque, nosotros somos una escuela de animación, de formación, 1 a 1, con personal cualificado. Es un campamento donde apostamos mucho por este programa. Tenemos personal de Trujillo también. Y, bueno, apostamos por ello porque creemos también en las actividades educativas en otro medio, que no sean las aulas o el colegio. Este campamento tiene un máximo de plazas de 80 personas, ¿no? Bueno, el coste 200 euros es, son nueve días, del 7 al 15 de agosto. Todo el personal que tenemos cualificado, autorizado, con la ratio que viene en el decreto. Y, bueno, pues son actividades macrojuegos, deportes, actividades sobre todo en medio natural, allí en Sierra de Gata, con sus piscinas naturales, talleres naturales, recreativos. En fin, que es un programa muy completo, donde nuestra intención, aparte de, lo primero, que se diviertan, que nos diviertamos, que disfrutemos, pero que también se lleven una experiencia que le valga para lo largo de la vida, ¿no? Porque son campamentos con mucha intensidad de personas y de sentimientos. Y, bueno, que nosotros somos todos destinados a la educación, pedagogos, maestros, y, aparte, directores y monitores de ocio y tiempo libre. Esa sería nuestra idea, con personal de Trujillo también, cualificado, lo llevamos. ¿Qué edad mínima tienen que tener estos niños que quieran participar de estos campamentos? Nosotros hemos puesto de 8... De 8 a 14 años. De 8 a 14 años hemos puesto la edad. ¿Cuándo se abren los plazas de inscripción para todos los campamentos, en definitiva? Mañana, viernes. Mañana, ¿para todos? Para todos, tanto los urbanos como para el de verano.